El territorio Santos Modelo fue sede este viernes de la tradicional reunión de seguridad que tienen las autoridades municipales y estatales, así como representantes de los equipos Santos Laguna y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, previo a su partido de la Liga MX el próximo domingo en el Estadio Corona. Y es que alrededor de mil efectivos de las diferentes corporaciones vigilarán el inmueble y sus alrededores, además de los elementos que se ubicarán en los distintos filtros que se dispondrán para los visitantes a su llegada a Torreón, buscando así proporcionar tranquilidad tanto a los locales como a los foráneos, para que tengan la seguridad de que vienen a disfrutar de una fiesta deportiva.